Señora García, 27 asesores en su ministerio. Solo tiene usted la gestión directa en Ceuta y Melilla y no sabe nada sobre la situación sanitaria que estamos viviendo. Mire usted, nos faltan pediatras, dermatólogos, traumatólogos, oncólogos, radiólogos, cardiólogos. Hay médicos, no sé si usted lo sabe, que están un mes entero de guardia. No vamos a tener quien nos haga un informe de UTAC o de una ecografía. Pero es que, señora, para una revisión dermatológica a los pacientes hay que trasladarlos a Cádiz. El pasado día 10 vino aquí de nuevo a mentirnos. Dijo, hemos cambiado a todos los equipos. En Ceuta, el director territorial sigue siendo el mismo de la época de Zapatero. La directora de enfermería, por cierto, su esposa sigue en el cargo y el gerente también es el mismo. Han derrochado millones de euros en equipos que no pueden utilizar por falta de personal, tanto en Ceuta como en Melilla. Dos millones en el robot Da Vinci, 2,5 en la Resonancia 3 Tesla, 1,5 en la sala de hemodinámica. Para un único uso, colgar abrigos y batas. Sí, efectivamente, hemos cambiado a los equipos directivos porque queremos darle un impulso y, por supuesto, que hay muchísimo margen de mejora. Pero a usted se le ha olvidado hablar de todas las mejoras que se han ido haciendo en estos años. Se le ha olvidado hablar de la mejora de las infraestructuras, del nuevo hospital de Melilla, del nuevo centro de salud del Tarajal, del nuevo swap de Melilla. Se le ha olvidado hablar de las mejoras en las condiciones económicas, que sí, claro. Las condiciones económicas no son lo único para un profesional, pero es que resulta que los profesionales de Ceuta y Melilla son los que tienen las mejores condiciones económicas de todo el país. También se le ha olvidado comentar las 316 plazas convocadas, que hacen un total de 919 plazas fijas en cuatro años. Y se le ha olvidado decir que en la fidelización y en la retención del talento, en Ingesa, tenemos un 77% de profesionales que han decidido quedarse. ¿Puede decir usted lo mismo de las comunidades del Partido Popular, donde hay comunidades donde no se ha quedado ni el 40% de los profesionales después de haber estado formando?